No se me olvida la primera vez que yo te conocí Caminando enfrente de mi vista la tenía que decir Que su cuerpo y su mirada a mi me tiene loco Pase lo que pase hoy será solo entre tú y yo Pase lo que pase hoy si yo te robo un beso Y cuando hagamos el amor será tan mágico Será lo inolvidable y tan agradable que te olvidarás de rollo Te dije que te vi con tu cuerpo y lo que sí Y quise tenerte toda para mí Le diste el color a este mundo lisa En ese momento fue que yo entendí Que contas solo un beso Y eres pura Dalita el presentimiento Que contas solo un beso Y quieres brillar lo que siento Y mueve ese booty Alborotate que te quiero pa' mi shorty Baila, baila que me emociona verte De que empiece todo con un beso y que termina por comerme No olvídate que estás con tus amigas Vaya tengo panas y un par de bebidas Para que nos vamos escondidas Así poder hacer cositas prohibidas Sé que también te acuerdas de mí Cómo olvidar cuando te conocí Pelo oscuro, piel canela Y su carita que desvela Maquineando me tenía ella Qué bella tu impacto y su porte de ella Qué fortuna tener esta estrella Raqueta conmigo pasa la botella Pase lo que pase hoy Será solo entre tú y yo Pase lo que pase hoy Si yo te robo un beso Y cuando acabo el amor Será tan mágico Será lo inolvidable Y tan agradable Que te olvidarás de realidad Que con tan solo un beso Pude analizar tu sentimiento Yeah Que con tan solo un beso Quisiera ensayar Lo que siento Pase lo que pase hoy Será solo entre tú y yo Pase lo que pase hoy Si yo te robo un beso Y cuando acabo el amor Será tan mágico Será algo inolvidable Tan agradable Que te olvidarás de realidad Pase lo que pase hoy Pase lo que pase hoy Será solo entre tú y yo Pase lo que pase hoy Si yo te robo un beso Y cuando acabo el amor Será tan mágico Será algo inolvidable Y tan agradable Que te olvidarás de realidad Hey Dress Hey Dress La melodía hipnótica Junto a Galán El Emperador El mejor con los mejores Matando la vista El equipo ganador El equipo ganador Lo portado Hey Manovex Como ALX Protestant Vera Music Nos fuimos Momento